Bandera arriba, primera prueba. ¡Ey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Stake Prospect a la parte de afuera, asume el comando. Despega un largo claro a 125 de la partida para el segundo. A la parte de afuera, Dr. Abraham. En el tercero queda un cuerpo claro, el ejemplar Perry Jackson. El cuarto queda chispeando a 300 de la largada, Stake Prospect. Despega un cuerpo claro. Dr. Abraham corre en el segundo lugar a 2, Perry Jackson corre en el tercero chispeando, mantiene el cuarto y último lugar. El primer cuarto de milla en un paso cómodo de 24 para Stake Prospect, que mantiene un cuerpo claro al frente. Para el segundo, Dr. Abraham a 6, Perry Jackson se aleja en el tercero a 2, en el último sigue en la baranda chispeando. Entran en la recta de las cuadras con Stake Prospect señalando el camino. Para el segundo se mantiene Dr. Abraham a 7, Perry Jackson sigue en el tercero último a 2, se mantiene chispeando. La media milla en 48 al pasar los 900, Dr. Abraham aprieta el paso afuera y se coloca al pescueso de Stake Prospect, que sigue marcando el paso en los 750. Stake Prospect cabeza al frente, Dr. Abraham. A la parte de afuera adelanta fuerte en el segundo lugar, Stake Prospect resiste. En los 625 sigue adelante con el pescueso para el segundo. Mantiene la presión fuerte afuera Dr. Abraham a no menos de 11 cuerpos. En el tercero se coloca chispeando, último queda Perry Jackson. Entran en los 400 finales con Dr. Abraham al comando. A medio cuerpo Stake Prospect en la tabla, mantiene el segundo cuando giran la última curva y entran en la recta de las emociones. Dr. Abraham en pleno dominio aquí en los 200 finales. Stake Prospect sólido para el segundo lugar, chispeando a 8 cuerpos en el tercero. Aquí en los últimos 100 metros, Dr. Abraham firme a la victoria. Para el segundo Stake Prospect no hay cambio aquí en los 50. Dr. Abraham viene sólido, va a ganar por unos 6 cuerpos. 1'49'2, nuevo récord de pista. El establecido por Dr. Abraham quebrando la marca establecida en el 1989 por el sensacional Bo Judge. Nuevo récord de pista para la milla y un octavo. La establecida por Dr. Abraham en el día de hoy con 1'49'2.